dos eventos importantes están llevando a cabo en eeuu por un lado anoche vimos y escuchamos en vivo y en directo el primer debate presidencial entre hillary clinton y donald trump por otro lado hoy se está llevando a cabo la jornada nacional del registro de votantes dos eventos importantes para una gran decisión su voto se cumplió el primer debate presidencial el cara a cara entre hillary clinton y donald trump conversamos con un experto en la capital política del país sobre quién fue el ganador y quién fue el perdedor de la noche el gran ganador ha sido hillary clinton ha sido la única ganadora de este debate que vimos anoche que fue una experiencia bastante interesante porque hillary pudo demostrar que tiene madera de jefe de estado de comandante en jefe y así lo pudo reflejar cuando controló la situación y se manejó de manera positiva frente a un donald trump que estaba perdiendo el ritmo del debate y en algunos momentos se encontraba un poco con sus propias contradicciones aunque tuvo algunas luces todos algunos momentos en los cuales él tuvo un repunte pero hillary clinton siempre se mantuvo puntera mundo hispánico no sólo escuchó la voz de los expertos salimos a las calles de washington para conocer la opinión de la gente me gustó porque creo que hubo menos menos agresividad que en los debates anteriores me gustó el la reacción de de nuestra candidata hillary porque ella está muy muy preparada se le estaba diciendo del señor trump que él habla pero las promesas que él hace no se ve que sean positivas sino que él en cuanto dice una cosa dice otra y hoy precisamente se cumple la jornada del día nacional del registro de votantes que le recuerda a la población que se acerca a la fecha de decidir entre hillary o donald trump 16 instituciones en washington están alentando a los hispanos a tener todo listo para votar bueno simplemente venir y traer sus datos su nombre su identificación y si son ciudadanos ellos pueden registrarse para votar entonces las personas que vienen va a poner un sticker en su parte de la ciudad para representar su área de washington dc y para cerrar esta nota un dato curioso según el centro de investigaciones pio este año la cifra de hispanos migrantes que pueden votar alcanza una cifra récord 27.3 millones de personas estarán listas para votar en las próximas elecciones en noviembre reportando desde washington soy diva alicet murillo y si usted quiere conocer más de estas historias puede visitarnos en facebook twitter o en www.mundohispánico.com y recuerde que primero lo vio aquí